Esta tarde tenemos nuestro momento de oración desde Vic, delante del sepulcro de San Antonio María Claret. Esta tanda de ejercicios espirituales justamente la estamos celebrando, conmemorando los 150 años de su muerte, el 24 de octubre de 1870, en la abadía cisterciense de Fonfrois, donde fueron enterrados sus restos en el cementerio de los monjes. En 1897 sus restos fueron trasladados a Vic, pero como fue perseguido hasta de muerto, sus restos tuvieron que ocultarse en diferentes lugares. Llegó a tener siete sepulcros. El último es este, construido en la cripta del templo dedicado a San Antonio María Claret en 1999, con motivo de los 150 años de la fundación de la Congregación de Misioneros. Este bello sarcófago, elaborado y diseñado también por el artista Dumenek Fita, acoge casi toda la osamenta de sus restos, con las vestiduras episcopales. En la parte externa se encuentran algunas palabras y diversos símbolos que sintetizan la vida de Claret. Orar ante el sepulcro de Claret es una gracia muy especial que desde siempre los miembros de la familia claretiana han tratado de vivir, peregrinando primero a Fonfrois y después aquí a Vic. Así lo hizo el claretiano el padre Pablo Vallier, primer provincial de Chile, mientras regresaba a su provincia después de haber participado en el cuarto capítulo general en 1876 en Gracia, Barcelona. El mismo padre Vallier escribió al padre Clotet explicándole su experiencia. ¿Qué diré a usted, padre mío, de mi visita a Fonfrois? Se lo agradeceré a usted siempre. Yo sabía que amaba a nuestro padre, mas no creía que lo amase tanto. Llevaba una gran porción de necesidades mías y ajenas sobre qué rogar, pero no supe sino llorar y sollozar. Yo me arrojé sobre la sepultura de mi padre, la abracé, la besé, nada le pedía. A pesar de todo esto, le digo a usted con verdad que salí de esa casa venerable con fuerzas y valor. Padre Vallier continúa diciendo que él era un aragonés de esos fuertes que no lloraba con facilidad. Ojalá nosotros también en este momento de oración consigamos estas mismas gracias, fuerzas y valor para seguir a Jesús al estilo de claret. Las oraciones de hoy y del jueves, dirigidas desde Vic, las animaremos el padre Yusef Novira, miembro del SESC y un servidor. A lo largo de este segundo día de ejercicios, hemos meditado sobre la fraternidad. La muerte de Claret fue el epílogo de una vida transida por la fraternidad descubierta desde la filiación. A pesar de vivir los últimos meses exiliado y perseguido, Claret experimentó de forma gozosa la fraternidad de los dos o tres claretianos que siempre le acompañaban y de los monjes cistercienses de aquella abadía. Por eso hemos titulado esta oración, Conclaret, testigos y artífices de fraternidad hasta el final. Este momento de oración se va a desarrollar de la siguiente manera. El himno a Claret, una lectura bíblica. La lectura de algunos fragmentos de las tres últimas cartas de Claret, dirigidas al Padre Chifré, a la Madre París y a Don Pedro Nautó, que manifiestan la fraternidad y la amistad vividas hasta el final. A continuación, rezaremos el Salmo 133. Después de un breve momento de silencio, leeremos una parte de la carta con la que el Padre Cloté comunicó al Superior General los últimos momentos de vida y la muerte de Claret. Acabaremos con el rezo del Padre Nuestro, una oración y un canto finales. Comenzaremos, pues, cantando el himno a Claret, conocido por todos. Llegó el Señor cruzando tu camino Y al verte por tu nombre te llamó Para hacerte testigo de su reino Como fiel mensajero de su voz Y tú pasabas mares y montañas Proclamando el mensaje de amor Llegaste hasta las islas más lejanas Anunciando a los hombres el perdón Y Claret Los peregrina que vas sembrando La gran noticia, la salvación No importan razas ni pueblos Solo hay un Padre Solo un Señor Te haré Desde tu vida Dios nos señala Nuestra tarea, nuestra misión Vamos siguiendo tus huellas Gritando al mundo Dios es amor La luz del Evangelio fue tu rumbo Tu vida Cristo mismo la llenó Y le hiciste llegar hasta los hombres Como el Hijo en María se los dio Nosotros seguiremos tus caminos Como nueva familia del Señor Queremos ser también la luz del mundo Nuevadura de vida y salvación Carre, los peregrina que vas sembrando La gran noticia, la salvación No importan razas ni pueblos Solo hay un Padre solo un Señor, caer, desde tu vida Dios nos señala, nuestra tarea, nuestra misión, vamos siguiendo tus huellas, gritando al mundo Dios es amor. ¡Gracias! Tanto si vivimos como si morimos, somos del Señor, para eso murió y resucitó Cristo, para ser Señor de vivos y muertos. Amén. De las tres últimas cartas de Claret, la fraternidad y la amistad. De la última carta al Padre José Chifré, Superior General de los Misioneros Claretianos. Desde Fonfruad, 15 de agosto de 1870. Yo no les puedo ser útil a ustedes, ni ustedes tampoco a mí. Por el contrario, creo que mutuamente nos perjudicamos, sin intentarlo ni quererlo. Yo soy un ente misterioso, soy como un prófago, como uno que se esconde de la justicia. Y lo que es peor, no sabemos cuánto tiempo durará. Si usted me quiere dar el último adiós, le esperaré. O si no, será la presente por despedida a usted y a todos los de la congregación. De la última carta a la Madre Antonia París, fundadora de las religiosas de María Inmaculada Misioneras Claretianos. Desde Fonfruad, 25 de agosto de 1870. Muy apreciada madre en Jesucristo. Le explica su experiencia en Roma, sus problemas de salud y el viaje a Prades, en el sur de Francia. Y continúa diciendo. A los 15 días de hallarme en Prades, me pasaron aviso que el gobierno francés mandaba y obligaba que todos los españoles recién llegados tenían que internarse. Y así, yo tuve que pasar a este país en que me hallo, que se llama Fonfruad. Es un monasterio de religiosos trapenses muy buenos y me tratan muy bien. Y desde que me hallo en este monasterio, me siento mucho mejor, gracias a Dios. Si el señor Currius u otra persona quieren escribir, dirijan la carta a don Lorenzo Puig a Prades, que ya vendrá a mis manos. Pues que en este monasterio me hallo escondido por razón de esta orden que he dicho. Y gracias al señor obispo de Perniñán, que me ha guiado y ocultado en dicho monasterio. De dos años a esta parte, el señor me prueba mucho por varios estilos. ¡Alvado sea Dios! De la última carta para don Pedro Nautó, amigo y colaborador de Claret, desde los años de misionero en Cataluña. Desde Fonfruad, 16 de septiembre de 1870. Ayer me vino a ver el señor Chifré. Hoy se ha vuelto a Prades. Me dijo que se creía que usted vendría con él, pero que no le fue posible. Mucho me habría yo alegrado el ver a usted. No obstante, abrigo la esperanza de poderle ver antes no se vuelva a España. Cuando llegue el momento, tenga la bontad de escribir al señor Chifré, y él me lo escribirá a mí, y yo pasaré a Prades de incógnito. Y tendré el gusto de ver a usted y a los demás, y podremos hablar de nuestras cosas. Qué curioso que las tres últimas cartas que conservamos de Claret están dirigidas a sus amigos, y están llenas de detalles de amistad y fraternidad, tal como hemos escuchado. En la primera carta, el padre Chifré le dice que no quisiera que con su presencia se convirtiera en una molestia o un obstáculo para la comunidad. A la madre París le explica detalles de su vida, de su salud, incluso de su ánimo espiritual. Y a su amigo Naudó, el amigo de toda la vida, le dice que quisiera verlo, para que pudieran conversar de sus cosas. Qué significativo también que el sepulcro actual del padre Claret esté junto al sepulcro de dos de sus grandes amigos, el padre José Chifré y el padre Esteban Sala. Al igual que Claret, todos nosotros también tenemos la experiencia de la fraternidad y de la amistad, vivida en casa, en comunidad y fuera de ella. En este momento de oración les invito a que cantemos con el salmista el salmo 133, que es el salmo de la fraternidad, agradeciendo a Dios estos dones en nuestras vidas. Rezamos todos juntos. ¡Mirad qué bueno, qué grato, convivir los hermanos unidos! Es como el ungüento exquisito en la cabeza que baja por la barba, la barba de Aarón que baja hasta el cuello de su vestimenta. Es como el rocío del hermón, que baja hasta las cumbres de Sion, pues allí el Señor concede la bendición, la vida para siempre. Finalmente, vamos a escuchar algunos fragmentos de la carta del padre Jaime Cloté al padre José Chifré desde Fonfruat el 24 de octubre de 1870. Son las nueve de la mañana. Nuestro santo fundador acaba de entregar su espíritu a Dios en paz descanso. Estoy íntimamente persuadido de que goza del descanso de los justos. Desde el mediodía de ayer, sus fuerzas iban disminuyendo de una manera casi insensible. Por la tarde, cuando le llamaba, aún me respondía. Cuando le juntaba mi mano a la suya, aún me la apretaba. A eso de las once de la noche, pareció que iba a expirar. Le hicimos la recomendación del año. Concluida ésta, la agonía se ha ido prolongando. Y nosotros, viendo con gran pena a su excelencia, en medio de una paz y quietud inexplicables, sufrir terribilísimos dolores que no le podíamos quitar. Yo creía ver una imagen de la escena del Calvario. ¡Qué agonía tan prolongada! Yo me sentía muy fatigado y he ido a reposar, pues no podía más. A las ocho, me despierto y me levanto. Salgo de mi cuarto y me dice el Padre Amadeo, Monseñor está en sus últimos instantes. Corro hacia él, me coloco en la cabecera de su leche y le veo cubierto ya de un sudor frío. Le absuelvo, le dirijo las ejulatorias del tiempo de expirar. Ya al instante veo todo el aposento lleno de religiosos y en ellos de ángeles del cielo que, dirigidos por el reverendo Padre Superior, le rezan al siervo de Dios las últimas oraciones prescritas por la iglesia. Fijo mis ojos en mi querido moribundo. Me ha parecido que se me despedía con ternura, pero sin poderme decir una palabra. Luego se ha dormido en el Señor, mientras yo he procurado sugerirle la siguiente ejaculatoria, que ha sido la última. Jesús, María, José, en vuestras manos encomiendo mi espíritu. El reloj del aposento señalaba las ocho y cuarenta y cinco minutos. Póstata. Su excelencia ha expirado teniendo en la mano el crucifijo, pero descansándola en la cama. Oremos como familia con la pregaria de la afiliación y la fraternidad que el mismo Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Te suplicamos humildemente, Señor Dios nuestro, que unas en un mismo corazón a los que compartimos el espíritu de tu siervo Antonio María Claret, para que concordes en el mutuo amor fraterno, podamos ser testigos y artífices de fraternidad entre nosotros, en la familia y en la comunidad, y entre los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Hasta mañana, hermanos y hermanas. Terminemos este momento de oración con el canto final llamado Solo Cristo. Vivo, pero yo ya no vivo de mi pasada cosecha Mi vida está sumergida para siempre en la de Cristo Soy un nuevo retoño de una parra fecunda de una villa bañada por el torrente de Cristo Vivo, pero ya no vivo Las olas son mi miseria Ahora en mí vive Cristo Solo Cristo En él está mi amor y mi esperanza En él mi corazón Mis ilusiones Mi futuro, mi casa, esta tierra Está en donde a Cristo le convoca Vivo, pero ya no vivo De mi pasada cosecha Mi vida está sumergida Para siempre en la de Cristo Soy Un nuevo retoño De una parra fecunda De una viña bañada Por el torrente de Cristo Vivo, pero ya no vivo Pero ya no vivo Me entero quiero ser Un instrumento En las manos del Hijo de María El hombre que vivió para los hombres Vivo, pero ya no vivo Vivo, pero ya no vivo De mi pasada cosecha Mi vida está sumergida Para siempre en la de Cristo Soy 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 Un nuevo retoño De una parra fecunda De una viña bañada Por el torrente de Cristo Vivo, pero ya no vivo Las horas con miseria Ahora en mi vive Cristo Soy Cristo Riso que enlare hasta la muerte Entero quiero ser Un instrumento En las manos del Hijo de María El hombre que vivió para los hombres Entonces Usted Lo equipped Es Un instrumento Y Lo Yo Soy Un instrumento Lo Y Un instrumento Gracias por ver el video.